Este es mi tierra de historias, leyendas y tradiciones Cuatrocientos años y tantos, orgullo de mi nación Montañas verdes, ríos y el mar, un arco iris pintado de amores Así es mi tierra de mil colores, donde la mano la puso Dios Esparza mi tierra hervida, esparza tierra del sol, esparza tierra de luna A ti te canto con el corazón, esparza mi tierra hervida Esparza tierra del sol, esparza tierra de luna A ti te canto con el corazón Virgen de la Candelaria, patrona de mi cantón Enero como en febrero, te alaba el pueblo con amor Mujeres y campesinos, arrieros por el camino Lleva el sustento en su alforja, para su plan alimentar Esparza mi tierra hervida, esparza tierra del sol Esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón Esparza mi tierra hervida, esparza tierra del sol Esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón A ti te canto mi tierra, a ti te canto con el corazón A ti te canto mi tierra, a ti te canto mi tierra A ti te canto mi tierra, a ti te canto con el corazón A ti te canto con el corazón Esparza mi tierra hervida, esparza tierra del sol Esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón Esparza mi tierra hervida, esparza tierra del sol Esparza tierra de luna, a ti te canto con el corazón A ti te canto con el corazón